Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tips and Trips, soy Steven Medina, TechSupport para el Mlighting Internacional y continuando nuestra serie de videos de nuestro 3D, quiero mostrarles otras de las funciones que puedo hacer como movimiento de objetos, inserción de imágenes o de videos, entonces vamos a antes que nada agregarle una estructura a nuestros fixtures, porque necesitan una estructura, entonces vamos a Media, Database, Truss, EuroCircles y vamos a ponerle una de 7 metros, vamos a ver si no está, la subimos previamente a donde queden nuestros fixtures y yo creo que, por ahí está perfecta, ok, bien, ahora, esta Truss la vamos a adjuntar al grupo de nuestros fixtures perfecto, ya lo tenemos, tenemos nuestro grupo 1, pero antes de eso, o después de eso, necesitamos agregar un objeto que se mueva, que nos genere movimiento, entonces vamos a setup, patch, agregamos un NeoFiction, seleccionamos de nuestra librería, vamos a M&M y buscamos nuestro Moving Path Translate, ahora, seleccionamos, lo seleccionamos, cantidad, nombre, hit, perfecto, apply, y perfecto, lo tenemos, para que nos funcione, necesitamos adjuntar ese grupo ese grupo a el, a nuestra traslación, entonces, que hacemos, seleccionamos nuestro grupo y lo adjuntamos a la traslación perfecto ya está si ven se apuntó todo ahora lo voy a mover seleccionamos nuestro fixture nuestro fixture y lo movemos pueden verlo acá ok no tengo seleccionado mis fixtures solo tengo mi pad seleccionamos full selecciona esta posición y como pueden ver se mueve nuestro objeto bastante bueno se puede grabar podemos grabar movimientos y grabarlos en ejecutores ahora vamos a hacer un ejemplo vamos a seleccionar nuestros fixtures otra vez vamos a darle follow decimos follow y que se nos donde nuestra imagen de nuestra persona y si nosotros movemos nos agranda nos acorta es súper fácil súper bueno y podemos trabajar con un montón de cosas bien ahora quiero mostrarles otra función que tiene nuestro 3d y son las cámaras como ustedes pueden ver hay varias cámaras pero yo quiero agregar una nueva cámara entonces le digo agregar o no agregar pero no es de ley vamos acá donde dice view cámaras y le digo agregar una cámara quiero que sea una cámara frontal quiero que sean fondos y perfecto ok ahora vamos a y acá vemos que tenemos mi cámara entonces vamos a cambiarlo solo después de mi top me aparece otra esta va a ser mi cámara front 2 que puedo hacer yo con esto puedo hacer lo siguiente voy a setup agregamos un fixo y vamos a ver y vamos a decirle una cámara los cuatro en la cámara de este fixo nuestro hay 21 nuestro nombre nuestro patch perfecto la play y tenemos nuestra cámara que tenemos que hacer ahora nosotros tenemos que ir a nuestra cámara darle propiedades y decirle que sea acá donde dice fixo dice no fixo pero necesitamos que sea un fixo entonces le decimos que nos seleccione a este o sea nuestro fixo de cámara que acabamos de agregar perfecto ya lo tenemos y ahora qué va a pasar vamos a minimizar esto un poco y si vemos seleccionamos nuestra nuestra cámara vamos a posición y yo le digo obviamente está un poco muy rápido pero básicamente controlar nuestra cámara como pueden ver y lo mismo podemos seleccionar nuestra cámara nuestro 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 grupo de fixo y podemos crear varias cosas varios objetos es muy interesante y muy bueno bien ahora quiero mostrarles otra cosa bien interesante vamos a ir vamos a seleccionar un poco de esto ok vamos a darle view vamos a mirar nuestros objetos y vamos a ir a primitives ok vamos a seleccionar este plano como lo vemos acá se selecciona vamos a seleccionar esta cámara vamos a rotar lo que nos rotamos Y yo puedo escogerle qué textura quiero que sea Quiero que sea una imagen Si es por ejemplo una ventana puedo ponerle una textura en una ventana O también puedo montar un video Entonces, para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a cerrar acá, vamos a darle View La ventana de materiales Como lo vemos Pero nos parece que está muy pequeño Entonces lo que podemos hacer es Vamos a agrandar esto un poco Y vamos a decirle que no sea de un metro Sino que sea de 2.5 por 3 Perfecto Ahí está nuestra imagen Nuestra o nuestro plano Perfecto Ahora vamos a decirle Textura Entonces cuando le damos Textura se nos abre esta ventana Entonces aquí podemos darle Textura Vamos a decirle que sea un cubo En este caso vamos a irnos acá Se nos van a abrir la ventana de 2.2 de la versión y los Goose Si nosotros le damos acá se nos va a ver Program Time 2.2 versión Y vamos a buscar Goose Y estamos donde inicialmente nos arrancó Ahora Por ejemplo, yo necesito que sea Que tenga una imagen De 2.2 de la versión pregunta Ok Perfecto, acá nos está diciendo que el file es correcto Ahora le damos OK Y nos aparece nuestro signo de pregunta Nuestra imagen Para rotarla Para que nos aparezca de manera correcta La ponemos Fácil, sencillo Podemos poner nuestras imágenes Pero también podemos poner videos ¿Cómo podemos poner videos? Lo mismo Seleccionamos Textura Vamos acá Vamos acá a los punticos Pero acá donde dice Local Dix En vez de decir Goose Le vamos a dar media En estos momentos No tengo ningún video acá Pero vamos a poner El de los Bitmaps Eran M.A.2 Por ejemplo Vamos a Bitmaps Voy a poner este ring Open Ok, perfecto Nos dice que sí Y como pueden ver Tenemos nuestro video ¿Qué como hacemos para parar nuestro video? ¿Qué como hacemos para reproducir nuestro video? Entonces vamos a View Vamos a ponerle donde dice Video Player Seleccionamos Decimos Pause Stop Ok, no Lo hace Bueno No sé por qué no me lo hace Tal vez por lo que es un video Ahora sí No, no Ahora sí me lo hace Stop Play Stop Pause Stop Play Podemos trabajar con videos Podemos trabajar Bastantes cosas El 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 sirva les guste cualquier cosa no duden en preguntarnos a nuestro blog de dos y nos vemos en un próximo vídeo recuerden que pueden grabar todo lo que es lo que les dije lo que les mostré en ejecutores nos vemos en un próximo vídeo amigos chau chau